Música Deja la sirena nadando sobre la cresta de mi canción Viene a vernos cada vez que salimos de la adicción Como una hechicera su cola aletea y nos hace beber Sorbo a sorbo le hace que a quien le haga piratas en amanecer Y es su poción, caricia para el corazón Son sus claros ojos eternos en duelo para el amor Y no somos de acá no, no, pero juramos no volver jamás En sus enormes tetas las barbas vamos a remojear Música 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 Como una hechicera su cola letea y nos hace beber Sorbo, absorbo, la sequía que embriaga piratas en amanecer Y es su poción, caricia para el corazón Son sus claros ojos eternos, el muelo para el amor Y no somos de acá no, no, pero juramos no volver jamás Y en sus enormes deitas a tu alba vamos a remojar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!